Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni more Soy humana y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apuntas y nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres el bienvenido aquí Si tu amor es una mentira, vete y sé feliz No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti